Pasamos a la Copa Sudamericana, arrancó una nueva etapa, debutó River que defiende el título. Los millonarios recibieron ayer a la Liga de Quito en el Estadio Monumental y consiguieron un gran triunfo en este cotejo de ida. Lucas Salario, el primer tanto para River ante los ecuatorianos dirigidos por Luis Ubeldía. Mano, tarjeta roja, con uno menos estaba la Liga. Y ahí está, Rodrigo Mora arrojándose para el 2 a 0. Buena ventaja para River que el miércoles venidero jugará la revancha en la altura de Quito. Nos vamos al Estadio de Independiente, donde el Rojo consiguió un triunfo valioso con el gol del tucumano Juan Manuel Trejo. Ahí está Trejito marcando la victoria para el Rojo que de esta manera le ganó a Olimpia de Paraguay por 1 a 0. Trejo pasó largo tiempo lesionado, se va expulsado Jesús Méndez por un codazo. Ganó Independiente que tiene la ventaja y ahora deberá defender el 1 a 0 en Asunción del Paraguay la próxima semana. Hoy continuará la Copa Sudamericana con el debut de Lanús en esta instancia de cuarto de final, jugando frente a Defensor Sporting de Uruguay en la provincia de Buenos Aires.